Año del 81 Entre la neblina, salido del mismo infierno Arrastró la camioneta, prensando adentro a su dueño Otro día por la mañana, cuando ya se dieron cuenta Que Pancho estaba prensado, dentro de su camioneta Quiche vino a darle auxilio, y amigos que lo aprecian Decía Quiche Venegas, cuando iban al hospital Hermano, vas muy herido, siento ganas de llorar Pero Diosito es muy grande, y te tienes que salvar Cuatro doctores de Bronzeville, y dos traídos de Chicago Recibieron al herido, su vida quedó en sus manos Pedimos a Dios del cielo, que concediera el milagro La ciencia y la providencia, triunfaron de nueva cuenta Porque ahora Pancho Venegas, anda en otra camioneta Y a sus hermanos y amigos, les agradece la afrenta Carretera de Victoria, eres cruel con tus encantos Querías verte adornada, teniendo la cruz de Pancho Solo lo has de mirar vivo, cuando pasas por su rancho